Cuidando ya. ¿Qué tal? Hola, soy Ramón Bernadó. Estamos aquí mi amigo Pepe Díaz y yo en Málaga, en el Festival de Cidne, en su vejésimo segunda edición, para ir comentando las películas que vamos viendo. Y vamos a comentar una película de la sección oficial, que es la mayoría de las que vamos a comentar estos días. Principalmente porque no nos da tiempo. A ver más, hay 22 películas de la sección oficial, que prácticamente ocupan toda nuestra parrilla de visionado. Y hablamos de una película cubana, que es Insumisas, de Fernando Pérez y Laura Cazador, que es una combinación curiosa porque tiene dos directores, una directora joven, que es suiza, y un director veterano cubano, y es una coproducción suiza. Fernando ganó el año pasado la viznaga de oro por los últimos días en La Habana, él no pudo venir, ha venido este año. Es un veterano del cine cubano. Director que tuvimos una agradable conversación con él, breve, pero bueno, nos dio y además estuvimos en la rueda de prensa. Y nos hicimos una foto con él, además. Un honor, conformarnos. Pues esta película es una película muy curiosa, que está basada en un hecho real de un médico suizo, en realidad una médica suiza disfrazada de hombre que vieja a Cuba, ¿no? Y es una Cuba del siglo XIX, una Cuba de la época de la colonia, en 1819. Esclavista y tal. Y es el contraste, el contraste entre esta persona progresista, criada o educada en la Revolución Francesa, y el contraste de esa Cuba absolutamente arcaica, muy influenciada por la religión, por los prejuicios y por el esclavismo, ¿no? Porque esa esclavitud reinante, imperante dentro de esta Cuba. Y además en una zona deprimida de Cuba, pobre, donde los esclavos, pues, es moneda de cambio. Entre esa sociedad y esta persona progresista. La película, a mí, Pepe, me ha parecido un folletón. La película es excesivamente dramática, con muchos momentos demasiado intensos. Es muy pretenciosa, porque quiere contar muchas cosas. Y luego tiene, te ha parecido aquí, que tiene como un aire de serial, de un aire de serie de televisión. Sí, como de más capítulos, ¿no? Sí. Como decir, vamos a poner más capítulos. Pero con un aire, con un poco televisivo, ¿no? Yo entiendo que no hay un biopic al uso. No, no, no. Pero que, de todas formas, es un hecho real, es verídico. Al principio sale la situación de ella vestida de monja. Y no nos engañemos. No lo descubre el final, ¿no? No lo descubre el final. Y de primera hora todo el mundo sabe que es una mujer suplantando a un hombre, porque en aquella época entiendo que no se podía estar en la medicina, incluso siendo mujer. La película, en su contenido, es correcto. A mí no me ha desagradado, porque además retrata una historia de Cuba que es histórica y que, bueno, pues... Una colonia española. Da fe. Y no olvidemos que esto... De aquella época. Que esto, muchas veces no lo tenemos presente, pero la esclavitud en España fue abolida muy a finales del siglo XIX. Fue el último país del mundo que abolió la esclavitud. En España, porque no en las colonias. En Cuba hubo esclavitud hasta que fue conquistada por los norteamericanos y se convirtió en una colonia norteamericana. O sea que este pasado esclavista está presente en la película y tenemos que tenerlo todos presente. Añadí que la actriz... Es una actriz suiza. Una actriz suiza que podía haber dado el pego de que todos fuéramos críos, que era un hombre, como en otras películas, con caracterización, maquillaje... Y de primera hora no hay nada de engaño. De hecho, dudamos de que la gente de ese pueblo pudiera creerse de que era un hombre. Eso que es una cosa clave, que es esta médico disfrazada de hombre, que es una pieza clave dentro de la película, pues eso... No es creíble. No es creíble, flaquea, y eso hace que la estructura de la película... Claro, que no te crea ya mucho todo lo que sucede después de la historia. Yo creo que hay un error. La actriz es estupenda, pero yo creo que hay un error ahí de casting al haber elegido una actriz con un aspecto muy enclenque, muy poca cosa, ¿no? Que no da el pego para nada. Para ir finalizando, un 5. Yo la apruebo, yo la apruebo porque... Un 5 raspadito, no le vamos ni con coma ni con decimal. Un 5. Así que Insumisas, una de las películas de la Afección Oficial de este Festival de Malaga. Muchos besos y muchas gracias.